En el Día Mundial de la Salud, el movimiento y la actividad física, se realizó en el municipio de La Unión varias actividades relacionadas con este día, como fue la caminata ecológica, donde las instituciones educativas Félix María Restrepo, Pío XI, dieron partida del parque principal a este gran recorrido. Estamos en el recorrido de la caminata ecológica que programamos, ya nos dirigimos hacia el parque principal nuevamente, donde tendremos más actividades de gimnasio, aeróbicos, gimnasio del parque y actividades recreativas. Algunos alumnos ofrecieron su opinión acerca de estas actividades, donde expresaron su agrado a este evento. Ha sido muy chévere hacer algo fuera de lo normal, pues de estar de la rutina del colegio. Estas salidas son buenas para nuestra salud y pienso que sigan haciendo, porque esto es bacano para los jóvenes, reviertan un poco. Y expresaron que deberían hacerse más seguido debido a la importancia que tiene para la salud. No, genial, deberían de hacer eso más seguido. ¿Te gusta? Sí, claro. Claro, así para poder hacer deporte, porque es que en el colegio no se hace lo suficiente. Espectacular, estas jornadas se deben seguir haciendo. Sí, muy bien. Al llegar al parque principal, se tenían más actividades, tales como gimnasio al parque, aeróbicos y actividades recreativas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué te parece bueno esto? Porque hacemos unos ejercicios, nos da salud para nuestro cuerpo. No, porque es mucha energía. El Día del Movimiento por su Salud Muévase Pues es un día pensado para promover la actividad física, la buena alimentación, la salud y decir no de una vez al cigarrillo, a través de un cambio en la rutina diaria, gracias a una variada y atractiva serie de actividades que generan una mayor conciencia de la importancia de la actividad física para la salud. Estamos hoy participando del Día del Movimiento en la ciclovía con caballitos de palo, todos los hogares comunitarios, no solo el hogar grupal, sino todos los hogares, los 23 hogares comunitarios, los dos fami, estamos aquí trabajando y jugando con los niños en la diversión. Ya en el parque principal estaban reunidos todos los hogares comunitarios y las instituciones que disfrutaban y hacían parte de las diferentes actividades, como la ciclovía, caballitos de palo, pintada de caritas, entre otras. Todo esto con el fin de fomentar en los niños y jóvenes la actividad física. Ya los niños expresaban su alegría y opinaban sobre el gran evento que se realizaba en el parque principal de la Unión. Estoy contenta matando en mi moto, porque es muy divertido.